A continuación, Ravard Villegas nos muestra un deporte muy extremo que combina la destreza y un buen chapuzón. Es el Webboard y esto es Humana Límite. Familia, ahora sí nos vamos a poner al extremo. Para eso me vine con mi compadre Edgar. ¿Dónde estamos y qué vamos a hacer, mi hermano? ¿Qué onda, Ramal? Bueno, aquí estamos en el Cable Park. Aquí deslizarse sobre el agua en una tabla a más de 35 kilómetros por hora, apoyado por un sistema de cables, es la aventura más extrema. Edgar, ¿entonces qué vamos a hacer ahorita? Para empezar a darle hay que llevar chaleco y casco. Chaleco, casco, perfecto. Porque en los rieles hay que tener seguridad por si nos llegamos a pegar en la cabeza y el chaleco para flotar en el agua. En este deporte se debe distribuir el peso correctamente para evitar caídas de alto impacto. Llegó el momento de experimentar el Webboard en carne propia. Fuerte fuerte y no te trate de levantar. Ah, tuve una muy buena caída, me golpeé bastante fuerte. Cada caída era como golpear contra pared firme y hasta los expertos lo experimentaron. La práctica hace al maestro y después de varios intentos lo logré. El Webboard es una disciplina que se puede combinar en algunas modalidades. El Webboard con cable como el que practicamos y lo puedes hacer parado o a ras de tabla. Pero también existe el Webboard en barco o el Webboard cometa o también llamado kitesurf. Mil gracias. De nada. Esto es Humano Límite.